La crisis que vive el poder judicial no se debe a un conflicto sobre la vigencia o la interpretación de una norma, sobre un conflicto de competencia con algún otro poder del Estado. Esa sería una crisis que se solucionaría simplemente con sabiduría jurídica. Esta crisis sólo se puede solucionar eventualmente con cárcel, porque lo que se vive ahí es de esas cosas indecentes, obscenas, procases, pornográficas en el sentido amplio. Es la crisis que provocan los delincuentes. Por eso no se termina con una simple conversación jurídica, sino con una condena penal. De siete ministros que tiene la Corte de Apelaciones de Rancagua, tres están suspendidos. Uno va a ser formalizado. El trío tiene en común ser masones, aunque fueron expulsados durante la semana, ser amigos y actuar de consuno. Emilio Olgueta va a ser formalizado. Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz están suspendidos. Todo esto se supo por una simple casualidad. Un fiscal estaba investigando una causa de narcotráfico y por lo tanto obtuvo legalmente la habilitación para realizar escuchas telefónicas. Y ahí estaban los jueces. Parlanchine los jueces por teléfono, transgresores de la ley. Los que tienen que hacer cumplir la ley eran los transgresores de la ley. Están siendo investigados por Sergio Moya y el fiscal regional sur de Santiago, Raúl Guzmán. ¿Por qué está siendo investigado por Raúl Guzmán? Porque ocurre que el fiscal regional de O'Higgins tuvo que inhabilitarse por ser amigo del juez Marcelo Vázquez. Porque aquí hay muchos amigos y amistades. De manera que quedó out el fiscal regional jefe de Rancagua. La fiscalía también pidió la inhabilitación de la jueza de garantía Loreto Salas por una amistad manifiesta con el juez Elgueta, uno de los del trío. Tenemos otro juez fuera. Ahora un juez. El otro era un fiscal. Y el caso más grotesco es del juez Gianni Libretti. Una semana después de ser nombrado juez, le hizo una transferencia electrónica, platita, al juez Elgueta. Le pidieron al juez Libretti que se inhabilitara, que no podía estar en el juez, en el juzgado, y estar ahí la persona a la que le había entregado plata. Y fíjense que se resistió hasta el final. No quería inhabilitarse. Bueno, finalmente se inhabilitó o lo inhabilitaron. Es que estos jueces tienen tantos amigos. A propósito, hablemos de la esposa de Libretti, ese que no quería inhabilitarse. Estaba a punto de ser nombrada notario. ¿Hicieron la terna quién? Los mismos jueces. Los amigos. Hicieron la terna. ¿Y quién la nombró? La nombró el ex ministro de Justicia, el ministro de Justicia de Michel Bachelet, Jaime Campos. Estuvo a punto de ser notaria de Rengo. Resulta que a última hora acaban de congelar el decreto para que no se transforme en notaria. Ocurre que el ministro Campos, además, quiso ser gran maestro de la logia de Chile, el jefe de todos los mazones. A propósito, como les decía, todos son mazones. Bueno, el ministro Campos quería ser el jefe de todos los mazones. ¿Quiénes fueron los que dirigieron la campaña del ministro Campos cuando quiso ser el gran jefe de la logia, el gran maestro de la logia? O sea, Emilio Olieta y Marcelo Alborno, los mismos jueces. Esto es como un rompecabezas, pero un rompecabezas que se va llenando, se va completando y usted va entendiendo. Bueno, sigamos, sigamos. 2 de enero de 2018, la Corte de Apelaciones de Rancagua sobresilló en una audiencia a Sebastián Dávalos, el hijo de la expresidenta Michelle Bachelet. Fue derrotada a la Fiscalía. En la sala de la Corte que resolvió dejar libre de polvo y paja a Dávalos ocurrió un hecho extraño, digamos un hecho misterioso. Desapareció un juez. Desapareció un juez. No había ocurrido nunca. Se lo explico. Integraba a la sala el ministro Ricardo Pairicán. Pero cuando tenía que verse la causa cabal, la lista principal, donde estaba involucrado Dávalos, el ministro Pairicán desapareció, se fumó. Nunca más nadie lo vio. Había visto todas las otras causas. Fue como un asunto mágico. ¿Quién lo reemplazó? Uno de los suspendidos, Marcelo Vázquez. Y se revocó, sí, se revocó lo resuelto por el Tribunal de Garantía y Dávalos pudo finalmente respirar tranquilo. Por arte de magia. El gueta nombró 11 veces a la hija de su amigo Vázquez, Érica, en cargos en el Poder Judicial. Fueron impúdicos, totales. Es que son tan amigos. El gueta fue monestado por faltas a la ética en 2010. Era ministro en Talca. Y lo trasladaron a ministro en Rancagua. Porque hacían estas cosas igual que la iglesia católica cuando un cura tenía problemas. Simplemente los trasladan de lugar. Fue además denunciado por acoso y hostigamiento en 2014. Y su amigo, el gueta, siendo juez de garantía, habría presionado a la denunciante para que retirara la acusación. Porque son amigos. Se investiga a abogados ahora. Porque resulta que aquí hay abogados involucrados. Por ejemplo, el abogado Gabriel Enrique Sarsola. Es que cuando los ministros, estos tres ministros estaban en la sala, curiosamente este abogado tenía tanto éxito. Le iba tan, tan bien. Mira, hay 59 llamados telefónicos entre este abogado y el juez, justo antes de que se resolvieran las causas. Había un intercambio telefónico intenso. Ustedes comprenderán que esto es absolutamente inusual. Otro abogado, Rodrigo Guerrero. Hoy juez de policía local de Marchivo. Y cómo se consiguió eso, habría que averiguarlo. Bueno, resulta que venía depositando, figura, perdón, depositando plata en la cuenta del juez del gueta. Plata mientras se veían sus causas. ¿Cómo le pasaba plata? Y está todo probado. Un día antes, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Un día antes de que una de sus causas se fallara, un día antes, entre el juez y el abogado, hablaron 12 veces. ¿Qué hablaron 12 veces, juez y abogado? Si esto no se hace, esto no es común. ¿Qué trataron? Mire, en esto hay un montón de cosas más y lo podría aburrir. Mientras eran investigados, esto es muy importante, hubo un señor que se preocupó, mientras eran investigados estos jueces. ¿Quién se preocupó? Un senador. Juan Pablo Letelier. Juan Pablo Letelier, que hace y deshace en la región de O'Higgins. Dicen que en un servicio público no se puede ni nombrar, contratar un portero, sino se cuenta con la venia del senador Letelier. ¿Y qué hizo Letelier? Fue a hablar con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para manifestarle su inquietud por las desavenencias entre el fiscal Emiliano Arias y los jueces malandrines. Estaba inquieto, estaba preocupado el senador Letelier. Lo que, crípticamente, el senador Juan Pablo Letelier llamó diferencias entre el fiscal y los jueces, eran ni más ni menos que una investigación criminal. Pero lo llama diferencias. Todos sabemos que el senador Letelier, insisto, domina la región de O'Higgins. Y ahora sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Naturalmente, que es Vox Populi, que con los jueces mencionados, tiene aceitadas relaciones. La palabra aceitadas me gusta. Aceitadas relaciones. Habrá que investigar a otros personajes. Por ejemplo, a Hernán González, ex juez de San Fernando, y que en estos instantes es secretario de la Corte de Apelación de Rancagua. Él juega un rol clave. ¿Sabe qué rol? Él distribuye las causas. Llega una causa y él la dirige. Él, él, por sí y ante sí, la dirige a una sala o a otra sala. Entonces, su labor es muy importante porque, en el fondo, está eligiendo los jueces que van a resolver un determinado asunto. Él también tiene una relación aceitada con Letelier. Y habrá que investigar a otros que se han beneficiado del ambiente reinante. Se han acomodado. Alberto Ortega, ex defensor penal público, le dieron la primera notaría de San Fernando. Cecilia Pérez, hija del ex diputado Aníbal Pérez, es notario conservador de Peralillo. Hay harto cargo para repartir. ¿Usted cree que estos ministros hacían y deshacían solos? Es obvio que no. Aquí hay cómplices. Aquí hay encubridores. ¿Por qué jueces y funcionarios decentes nunca los denunciaron? Por miedo. Porque en una institución tan jerárquica como el Poder Judicial, el que cae en desgracia simplemente es expulsado, lo tratan mal, lo trasladan a cualquier lado, y por lo tanto le hacen la vida imposible. Hay miedo en el Poder Judicial. Habrá que investigar los fallos que dictó este trigo de jueces. Habrá que investigar los cómplices, los encubridores de eventuales delitos. Habrá que investigar las designaciones y nombramientos en los que han participado, ya sea de funcionarios, de notarios, de archiveros judiciales, de conservadores de bienes raíces. Habrá que ver si alguna participación ha tenido Eugenio González, el pingüino, el hombre de Guido Girardi, en los tribunales, porque se nombra en unas conversaciones a un tal Eugenio, y Eugenio es un hombre que está permanentemente operando. Habrá que investigar a Juan Pablo Letelier. Hoy está promoviendo, entre paréntesis, intensamente a dobra Luxic para que se transforme en ministra de la Corte Suprema. Ella también es apoyada por otro loista, John del Tránsito Campos. ¿A cambio de qué, me pregunto? ¿A cambio de qué se producen estos apoyos? Bueno, eso puede quedar para una próxima columna. Hay tanta pobredumbre que no sé si existe la capacidad para eliminarla. Sí, lo voy a reiterar, es tanta que se requiere de una capacidad posiblemente inexistente.